No puedo por la campana desde arriba y el centro de su alma sin luna en el pesar de que la comunidad y no se me apliquenlo y no hay duda bestia en tu palencia y no se me llaman a sonar al fin de irnos a volar y se me volvió a instalar de mi alma y se me va a instalar de la luz y se me va a instalar de tu palabra Un, dos, tres, tres Y ya se me acerco a todas partes y conocemos en el suelo Quiero, 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 adentro La alegría que me da Si es el momento que me da Siempre yo te sigo en tu alma En tu cabeza yo no puedo Lo que lo deseo, pero yo No dejaba tus manos así, salva usted Si no quiero, 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 adentro La alegría que me da 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 ¡Gracias!